¡Señoras y señores! ¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! ¡Lintra mal! ¡Es infracción! ¡Atención! ¡Es un buen momento! ¡Díaz! ¡Sigue avanzando! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Es tiro libre! ¡Díaz! ¡Ya pasaron 15 minutos! ¡Viene a todo lo que da por el costado! ¡Se la roba! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Pasó y va! ¡Interceptó el balón! ¡Y sigue con el balón! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos! ¡Atención! ¡Es una buena posibilidad! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Salió por la línea de fondo! ¡Esto es saque de arco! ¡Aulo Díaz! ¡Díaz! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Qué buen quite de pelota! ¡Se la roba! ¡Sigue avanzando! ¡Busca a alguien que lo acompañe! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡No va más! ¡Al descanso señores! ¡Ha dicho el árbitro del partido! ¡Señores! ¡El toque y arranca la segunda mitad! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido! ¡Vamos con actitud libre! ¡Actitud libre! ¡Actitud que avanza! ¡Libre! ¡Compañía de seguros! Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo Lo cierto es que está para cualquiera ¡Está solo! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Le pegó! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecha! ¡Estaba tan ansioso por meterla que terminó Rando! ¡Le faltó un poquito más de serenidad y convicción! ¡Trata de hacerlo individual! ¡Necesita apoyo para entrar al área! ¡Zapatazo! ¡Saca el arquero con los puños! ¡Ahí está el arquero! ¡Y es saque desde la esquina! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Tremendo manotazo del arquero! ¡No quiere complicaciones y la saca al lateral! ¡Nacho Fernández! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos! ¡No quiere complicaciones y la saca al lateral! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Le pegó! ¡Busta! ¡Llegamos a los últimos 15 minutos del partido! ¡Avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo! ¡Esta es muy buena! ¡Ese disparo quería meterse junto al palo izquierdo! ¡Aulo Díaz! ¡La pelota sale por el costado! ¡Y es saque de banda! ¡Afuera de nuevo! ¡Otro saque lateral! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos! ¡Gran pase! ¡La pone por arriba! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Qué gran pelota puso! ¡Cabezazo! ¡En jugada como esta el arquero demuestra su calidad! ¡Allí está el silbatazo final! ¡Se ha terminado el partido!